Y hoy se adelantaron a nivel nacional cerca de 77 mil pruebas para detectar COVID-19, 44 mil de ellas fueron pruebas PCR. Veamos otras cifras entregadas hoy por el Ministerio de Salud. Casos nuevos a nivel nacional 12 mil 270. Fallecimientos 390. Activos permanecen 114 mil 470. Acumulado de infectados a nivel nacional ya suma 2 millones 67 mil 575. Acumulado de muertes 52 mil 913. Veamos qué sucedió hoy en el departamento de Antioquia en las últimas horas. Contagios 1 mil 197, muertes 42. Casos positivos 322 mil 518 es el acumulado y el de muertes 5 mil 823.